Y abrir esta cuestión de los vivos. Es la primera vez que hacemos un vivo. En esta situación de pandemia, entendemos que es una buena manera no solo de pasar el tiempo, sino de estar en contacto, que es tan importante. Ahí Diego me dice que somos bastantes. Así que, si a ustedes les parece, vamos a ir arrancando con esta charla de vamos a analizar el puesto específico al extremo. Vamos a arrancar primero con los factores que nosotros, que yo considero básicamente importantes a la hora de jugar en la posición del extremo. Ustedes pueden incluso encontrar más o pueden considerar que hay otros, pero los que me parece más importante destacar son el armado del brazo, el salto, tanto la altura del salto como la orientación, el tema de las caídas, que vamos a ver más adelante, que obviamente no hay ni una cuestión ni estética ni nada, sino hay una cuestión funcional, técnica en eso. El tiempo de lanzamiento, los recursos y la carrera previa al salto, que también es una cosa muy importante. Así que, ahora sí, más trámite vamos a pasar al primero de estos factores, que es el armado de brazo. El armado de brazo se procura siempre que la pelota esté arriba, nosotros con la pelota arriba lo que conseguimos básicamente es fijar la posición del arquero, que él esté con los brazos en alto, con ambos brazos en alto y en esa posición, que a nosotros nos permite, además, desde ese lugar, tomar un lanzamiento a cualquier lugar del arco. Eso como punto de partida me parece muy importante para alguien que quiere mejorar o que está empezando a jugar en esta posición. El brazo siempre, siempre tiene que ir arriba. El brazo abajo no solo nos quita posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, para tirar arriba con el brazo abajo hay que tener un movimiento de muñeca muy importante y si nos toca enfrentar a un arquero alto o de mucha envergadura, es muy complicado. Sino que, además, desde esa posición del brazo abajo, imagínense que yo salto y en vez de levantar el brazo lo tengo abajo, es muy complicado también volver al corto, ¿sí? O sea, debería tener un movimiento técnico muy fluido y es poco recomendable. Después, por supuesto, están las excepciones que, las excepciones de la regla, como Sterlek, el extremo este que está en Vespre, en que antes estaba en el Kielce, jugando en Croacia, que si ustedes lo miran, en general lleva el brazo abajo o casi a media altura y es muy efectivo, ¿sí? El recurso que encuentra el corto generalmente es la contrarosca, pero, bueno, nosotros no creo que podamos tomar eso como la norma, digamos, como algo para enseñar a los chicos o como un consejo a alguien que está jugando ahí en categoría formativa. El brazo arriba me parece que como punto de partida es indispensable, nos permite elegir mejor, nos permite fijar al arquero y nos permite desde ese lugar conseguir el gol en cualquier lugar del arco. Otro jugador que a veces no levantaba siempre el brazo y que justo hubo una charla hace poco con Mariano, que es un amigo de la casa, en Balonmano de Casa, es Juanín García. Juanín a veces, buscando el tema de las caídas, se llevaba el brazo un poco más lateral también, pero, bueno, Juanín, campeón del mundo, le metió 10 goles en la final del mundo y 10 goles en la final del Champions, evidentemente a él le da resultados. Yo creo que como conclusión de esto de la posición de la pelota, podemos decir que la pelota arriba, ¿sí? Esta situación de estar arriba y marcar arriba es como punto de partida para el lanzamiento es fundamental. Y una vez que estoy en esa posición, sí, abrir el brazo, abrir el brazo buscando superar al arquero y encontrar el segundo palo y terminar siempre con la muñeca, que es un detalle que obviamente al que juega siempre al extremo le parecerá redundante, pero no es menor, ¿sí? O sea, yo una vez que abro el brazo para pasar al arquero, ¿sí? O sea, yo ya salté, ¿sí? Y estoy abriendo el brazo en esta situación, tengo que finalizar con la muñeca para que la pelota entre en el arco, ¿sí? Hay muchos lanzamientos que si yo no meto la muñeca, sí, la pelota se va ancha. Entonces, ese movimiento final de la muñeca es muy importante y tiene mucho que ver con la técnica específica del extremo. Esta apertura del brazo y la finalización de la muñeca, por ahí, no tiene que ver con el lanzamiento de un primera línea. Pero, bueno, por eso estamos hablando de una cuestión específica de lo que es la segunda línea. Y eso se debe enseñar y se debe entrenar y se debe practicar mucho, ¿sí? Digamos, si yo lanzara recto como lanza un primera línea, así, digamos, por arriba de la cabeza, el gesto clásico, el lanzamiento sobre hombro, del extremo muchas veces me encontraría con el arquero porque el arquero justamente lo que hace es ubicarse entre la pelota y el arco. Entonces, cerrando ese ángulo de tiro, entonces, esta opción de abrir el brazo y finalizar con la muñeca es muy importante. Después, al final, vamos a ver, hay unos ejercicios para hacer que son buenos, son fáciles, sí, inclusive los pueden hacer solos, que eso también me parece importante porque una de las cosas que vamos a ver, que nuestro handball nacional argentino a veces no tenemos tanto tiempo de, el entrenador no tiene tanto tiempo de dedicarle a la técnica específica porque entrena pocas horas, porque tiene pocas horas de cancha o a veces tiene poco tiempo a la completa, entonces, si tenemos poco tiempo no vamos a ponernos a hacer técnica específica, vamos a trabajar lo colectivo. Entonces, estos ejercicios que se pueden hacer solos, me parece que hay la posibilidad de que puedan ir más temprano los chicos y las chicas y quedarse un poquito antes o hacerlos en su casa también si tienen el espacio y tienen las ganas. Algunos por ahí podemos adaptar los materiales y hacerlos ahora, inclusive en esta cuarentena que nos toca dentro de casa también, como para mejorar y lograr esta cuestión de abrir el brazo y de finalizar con la muñeca que es determinante para poder conseguir el gol. Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima placa, que es la que hablaba del salto. Sí, el salto es fundamental para el extremo, si ustedes, si son amantes, consumidores del handball y ven a los extremos, la gran mayoría tienen un salto que vuelan, ¿no? Tiene una gran ventaja el salto que es que se puede trabajar, ¿sí? Digamos, en este punto yo creo que cuando el jugador o la jugadora llega a la edad, digamos, pasa a los 18 años, ya una adolescencia avanzada y puede empezar con los trabajos de fuerza. En el gimnasio, con la preparación correcta, teniendo potencia de piernas, ejercicios pleométricos, eso se puede mejorar, ¿sí? Hay gente que obviamente salta, salta mucho, tiene la suerte de tener una genética privilegiada y salta mucho y hay otros que tenemos que conseguirlo ahí en base a meternos abajo una barra y darle duro. Pero bueno, eso es alentador en el sentido de que no es un condicionante, ¿sí? Como si, por ejemplo, es la altura. Si uno es chiquitito va a tener que buscar la forma de entrenar mucho para saltar porque si no, no va a poder superar al arquero. Pero el salto nos permite esta cuestión de, en base a mucho trabajo y mucho esfuerzo, se puede mejorar y se puede ganar varios centímetros de despegue del piso que es fundamental. Nosotros acá vamos a marcar dos cuestiones importantes con respecto al salto específico del extremo que son la altura y la orientación, ¿sí? La altura nos referimos a la capacidad que tenemos de ir hacia arriba, ¿sí? En el salto. Nosotros cuanto más arriba vamos en el salto, no solo podríamos tener, por ejemplo, la posibilidad de superar al arquero desde arriba, que es lo que hace muy bien, por ejemplo, Fede Fernández o Jonas Kalman, ¿sí? Juego que es un jugador muy alto por el tiempo y físico, no es para el extremo que es llegar arriba y superar al arquero de arriba hacia abajo. Eso no es muy común, ¿sí? Para que pase eso yo debería enfrentar a un arquero que sea más bajo que yo o, bueno, sea Fede Fernández que es un crack. Pero en el salto hacia arriba lo que a mí me da también es mayor tiempo de ver y de elegir a dónde quiero lanzar, ¿sí? Si yo saltara muy cortito estaría obligado a tomar un lanzamiento muy rápido, donde no tengo posibilidades de ver qué es lo que está haciendo el arquero. Entonces, esta altura es lo que a mí me permite prolongar este tiempo de toma de decisión, de decir, bueno, ¿a dónde quiero lanzar? Que eso al final también lo vamos a ver, les pido que no se vayan, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la toma de decisión, ¿sí? Porque no es lo mismo tirar, no es que es tirar por tirar, sino que yo mientras estoy en el aire tengo que percibir, tengo que ver lo que hace el arquero para tomar una decisión, ¿sí? Y la otra cuestión, que es muy importante y que creo que se habla mucho, es la orientación del salto. Digamos, hacia dónde tengo que saltar yo, ¿sí? Obviamente, en un deporte abierto como nuestro no hay una respuesta correcta, depende de la situación del partido, ¿sí? Digamos, si yo estoy en una situación de poco ángulo, obviamente voy a tener que saltar lo más hacia la línea del penal posible, ¿sí? Para abrir ese ángulo, digamos. Si yo salto derecho, paralelo a la línea de fondo, me voy a chocar con el arquero y no tengo ángulo para meter la pelota, ¿sí? No sé si lo dije un poco rápido, pero digamos, en situaciones normales, vamos a decir, donde el extremo tiene espacio, yo creo que podemos estar de acuerdo en que la orientación es hacia el punto de 4 metros donde se puede adelantar el arquero en el penal. Esa linita chiquitita marcada puede ser una buena referencia en una situación donde el extremo sienta que es efectivo, ¿sí? De una angulación normal, digamos, con espacio coherente. Si yo tengo muy poco espacio, ¿sí? Que después vamos a ver por qué tiraría yo con poco espacio, debería buscar más hacia la línea de 7 metros, ¿sí? Y otra cosa que el otro día dijeron en esta charla que a mí me gustó mucho de Balomano a casa con Alvaro Rocas, si tengo mucho ángulo, ¿sí? Ahí no tengo que saltar buscando más ángulo todavía, ¿sí? Porque me estaría alejando demasiado y eso podría ser hasta contraproducente. Entonces, si yo estoy en una situación de mucha angulación, muy abierto, digamos, porque mi equipo está en superior a numérica y fijaron bien a mí la pelota y tengo mucho espacio, bueno, ahí quizás sí conviene saltar paralelo a la línea de fondo, ¿sí? Para buscar pasar al arquero y encontrar ese segundo palo con más facilidad, ¿sí? Entonces, esto me parece importante para tomar como que no hay una respuesta absoluta, ¿sí? Depende mucho de la situación del juego. Todo lo que nosotros hagamos a nivel técnico y táctico en un deporte abierto y de invasión como el Humboldt tiene que ver con la situación. Entonces, si yo estoy cerrado, voy a buscar abrirme más. Si estoy en una posición cómoda, voy a buscar abrirme hacia el punto este de 4 metros. Y si estoy muy abierto, puedo inclusive saltar paralelo como para no perder fuerza. Porque está claro que cuanto más me alejo, también se me agranda la distancia del arco y pierdo potencia en el lanzamiento. Entonces, esas son las 2 cosas que nosotros habíamos marcado como importantes en cuanto al salto. Vamos a pasar a la próxima placa que habla de las caídas, ¿sí? Las caídas que nosotros a simple vista podemos ver que es una cuestión estética o, no sé, nos llama la atención. Tiene una impronta técnica muy importante, ¿sí? Son gestos que un extremo tiene que dominar sí o sí. Nosotros vamos a tomar 2 tipos de caídas y después al final les vamos a poner un video muy bueno que compiló Diego sobre las formas de caer, ¿sí? Pero, ¿por qué cae un extremo? ¿Por qué el extremo se tira al piso, ¿sí? Para tomar su lanzamiento. Bueno, la caída no es una cuestión caprichosa, sino que la caída promueve esa apertura de ángulo, ¿sí? Digamos, yo cuanto más tiempo estoy con la pelota, ¿sí? Sin apoyar, obviamente, sin infligir en la regla, puedo abrir más ese ángulo que estoy buscando. Entonces, yo, por ejemplo, si en vez de saltar, lo que decía recién, volándose el segundo palo, me tiro de secante, ¿sí? Entonces, alargo más esa cuestión, gano más ángulo todavía, ¿sí? Y, además, prolonga el tiempo este que hablábamos de la toma de decisión, ¿sí? Porque yo, en vez de tirar cuando estoy arriba, puedo aguantar y buscar la caída y prolongar todo lo que se pueda ese momento de toma de decisión. La secante, nosotros lo vemos mucho en los partidos de volei, si a ustedes les gustan los deportes y ven otros deportes también en el volei, la secante es el gesto de cuando el extremo se tira prácticamente de cabeza, como si tira de cabeza una pileta, ¿sí? Lanza, apoya las dos manos y cae con el pecho y se desliza y parece que patina, ¿sí? Esa es la secante. La secante nos permite, básicamente, ir a buscar el segundo palo. En una situación por ahí de poca angulación, bueno, que yo vengo ahí y con el defensor muy próximo y tengo que ganar mucho espacio, me tiro casi de palomita y con eso gano más ángulo de que ganarías el salto recto, ¿sí? En esta posición. Yo salto ahí con la pelota. En cambio, si yo me tiro de secante al ponerme vertical y al invadir ese espacio casi como si me tirara una pileta, estoy todavía ampliando mucho más el ángulo y, además, me alarga el tiempo que yo estoy para tomar la decisión. Entonces, yo, ¿por qué un extremo se tiraría de secante? Y, bueno, porque está en una situación quizás de poca angulación y necesita buscar ese segundo palo que en una situación erguida no la encontraría, ¿sí? Y la otra caída, el otro gesto técnico que nosotros elegimos para esta charla es el rolido lateral, ¿sí? Que es como un rol que implica lanzar, ¿sí? Soltar la pelota, soltar la pelota y una vez que suelto la pelota, apoyar el hombro y girar por sobre el hombro. Es una caída muy linda de ver, muy estética, ¿sí? Pero que también tiene que ver con esta cuestión. Cuanto más tiempo yo puedo tener la pelota y, además, en esta particular, en el rolido, me ayuda a la rotación y a esto que yo les decía antes de abrir el brazo y meter la pelota en el segundo palo, ¿sí? Meter la pelota en el segundo palo. Este movimiento es muy importante y es importante que los jugadores y las jugadoras lo dominan, ¿sí? Las dos cosas, una cosa que me parece muy importante acá en el tema de las caídas es que siempre hay que practicarlo a la previsión de un profe, ¿sí? Con alguien que me ayude y, en el principio, siempre con medida de seguridad, colchoneta, colchón, ¿sí? No nos pongamos a tirarnos de cabeza directo porque nos vamos a lastimar. Obviamente, esto es un proceso que lleva tiempo de adquirir, ¿sí? Y lo más importante siempre es no lastimarse. Porque yo me lastimo y no puedo jugar. Entonces, ahí yo, si no puedo jugar, no importa si meto muchos goles o poco porque estoy del lado afuera. Entonces, si yo quiero aprender esto, ¿sí? Me tengo que, primero tengo que tener elementos de seguridad, ¿sí? Que no hace falta que sea una colchoneta profesional, puede ser un colchón. Y, segundo, tiene que ser con la supervisión de alguien que me pueda ayudar y que me pueda aconsejar, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo esas dos condiciones básicas, puedo empezar a trabajarlo. Si a mí ya me sale, ¿sí? Ya lo tengo, yo sé que caigo y no me lastimo. Bueno, ahí sí puedo ir antes al club si quiero con un amigo o con una amiga y tirar y practicar la caída. Pero no, ven, no, por favor, no. Después de esto vayan y se tienen de cabeza en el comedor porque se van a lastimar. Fíjense que en los dos gestos hay una cuestión muy importante que es en la secante. Yo dije, primero el jugador apoya las manos, ¿sí? Suelta la pelota, apoya las manos y después como que corre y mete el pecho, ¿sí? Y en el rolido, ustedes van a ver en el video, ahí si pueden, fíjense cómo el jugador suelta la pelota y primero apoya los pies, ¿sí? Recibe el peso un poco con los pies y después rola. No es que se estira directamente a romperse el hombro con el piso. Pero las caídas tienen una impronta de técnica individual muy importante que no solo es una cuestión, como decía antes, estética o de, digamos, de motricidad, que el extremo no hace porque es motrizmente bueno, sino que me permite esto, abrir el ángulo y prolongar el momento de toma de decisión que es tan importante. En la modernidad, por ejemplo, los pivotes también antes caían mucho. Lo que pasa es que el pivote es un jugador más grande y más pesado. Entonces, los entrenadores empezaron a ver que por ahí no era tan bueno que un jugador tan pesado caiga en el área o que le costaba volver a replegar, ¿sí? Pero el extremo generalmente cae. Por eso el rolido me da la posibilidad de rolar, levantarme y volver corriendo. Maxi, por ejemplo, que jugando rego, eso lo hace a la perfección. Enrola, se para y vuelve corriendo. Meta o no meta, está, ni bien soltó la pelota, ya está prácticamente volviendo a defender. Eso es un gesto técnico también muy bueno de ver y de enseñar, ¿sí? Porque ahí él está encadenando dos acciones muy importantes, que son la finalización y el repliegue o volver a defender en caso de que haya conseguido el gol, ¿sí? Eso me parece muy importante. Bueno, vamos a ir a la próxima placa que tiene que ver con el tiempo de lanzamiento. El tiempo de lanzamiento, nosotros cuando hablamos del tiempo de lanzamiento, lo que estamos hablando es que existen tres momentos o tres tiempos para tomar un lanzamiento desde el extremo, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como primer tiempo que nosotros la semana pasada pusimos en Twitter un video de un jugador definiendo un contraataque casi sin saltar, implica que el jugador va a lanzar, va a soltar la pelota cuando recién está empezando a subir, ¿sí? O sea, da el último paso y cuando está empezando a subir, suelta la pelota. Obviamente, ese video era la solta de pasito, pero puede ser con potencia también, ¿sí? ¿Qué ganamos con esto? Y básicamente anticiparnos al momento del arquero. El arquero generalmente no espera que nosotros le tiramos rápido, ¿sí? El arquero nos enfrenta, nos va a buscar, trata de leer, ver qué hacemos con el salto, con el brazo y buscar. Entonces, si yo ni bien estoy subiendo, pum, le suelto la pelota rápido, le cambio el tiempo y él no puede actuar, ¿sí? Si el arquero llegara a adivinar que vamos a tirar rápido, va a tener posibilidad de éxito. Pero por eso se busca cambiar el tiempo. O sea, hacer una cosa diferente a la que veníamos haciendo. Yo no puedo tomar todos los lanzamientos en primer tiempo, por ejemplo, en partido, porque cuando el partido se da cuenta, le va a ser mucho más fácil parar porque tengo menos tiempo de salto, menos recorrido, menos tiempo para tomar la decisión. Entonces, esto sirve para cambiar un poco lo que venía haciendo, ¿sí? Tanto si me está yendo bien como si me está yendo mal. Si yo tiré 2, 3 lanzamientos, metí yendo bien arriba, por ahí conviene, en el tercero o en el cuarto, cambiar un poco el tiempo para adelantarme a la toma de decisión del arquero. El segundo tiempo de lanzamiento es cuando llego a la altura máxima, ¿sí? Porque nosotros, si bien le decimos lanzamiento, suspensión, los cuerpos no se suspenden. Los cuerpos suben y bajan, ¿sí? Entonces, cuando llego al punto máximo de altura, ahí tomo el lanzamiento. Generalmente es el más clásico y el que más se ve, ¿sí? Yo diría que es un error que sea el único. Digo, no debería ser el único que enseñamos o el único que tomamos. Si yo estoy siempre lanzando en el segundo tiempo, me tengo que poner en campaña ya mismo para, por lo menos, incorporar uno de los otros 2 tiempos. Porque si no es muy fácil para los arqueros, viven de leer lo que hace el jugador. Entonces, si el arquero se da cuenta que yo siempre lanzo en el segundo tiempo, va a tener más posibilidades de pararme. ¿Sí? Entonces, el segundo tiempo es cuando yo llego arriba, en el momento que, justo antes de empezar a bajar, tomar el lanzamiento. Y el tercer tiempo es un poco lo que hace Lucho Avaló y de PSG, el francés, que todos estamos de acuerdo que pisa casi siempre, ¿no? Pero en el momento que ya estoy bajando, o sea, prolongar al máximo la toma de decisión, aguantar muchísimo y en ese momento de bajar, se produce el lanzamiento, ¿sí? Me parece muy importante este análisis de los 3 tiempos, porque en eso hay mucho de la capacidad de conseguir el gol. Porque todo esto que nosotros analizamos y vemos y que nos gusta tanto tiene que ver con meter el gol. Si nosotros no metemos el gol, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, para ser más eficaces, para meter más goles, tenemos que dominar todos los tiempos de lanzamiento. Si yo domino los 3 tiempos, voy a tener más chances contra el arquero. Bien, vamos a avanzar de placa. Vamos a un tema que nos apasiona, a todos los que nos gusta mucho el campo, que son los recursos. Nosotros, cuando hablamos de los recursos de lanzamiento, lo que hablamos es de esos lanzamientos que son distintos a los lanzamientos fuertes, ¿sí? Digamos, entonces, acá nosotros tenemos la nomenclatura que podemos hablar de rosca, ¿sí? De contra rosca, de globo, de tendida, de faja o de una tendida globo que, por ejemplo, a Tobía Wolf, este chico de Bolorín, le sale muy bien, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de recursos? Bueno, del lanzamiento que justamente nos dan esto. Nos dan la posibilidad de conseguir el gol en situaciones extraordinarias o difíciles, ¿sí? O cuando yo también, el arquero está buscando variantes y sale a chicar, ahí puede aparecer el tema del recurso. Lo que es para mí muy importante de entender a forma de concepto es que no es que si yo tiro una rosca soy mejor que si no la tiro, ¿sí? Yo, la rosca es un recurso para meter el gol, ¿sí? Si yo en un partido meto 10 goles, los 10 al segundo palo abajo, vale muchísimo, ¿sí? Para mí ese es un buen extremo. Si tiro una rosca buenísima, pero el R4 me quedo con el que mete 10, digamos. O sea, esto tiene que ser recurso que a nosotros nos tienen que servir para meter goles, ¿sí? ¿Es lindo? Por supuesto que es lindo, ¿sí? Quizás el que no entiende tanto de Humboldt lo ve y dice, uh, qué bien que juega ese porque tirar una rosca. Tirar una rosca no es jugar bien, ¿sí? Tirar una rosca es solucionar una situación táctica que requiere una rosca, ¿sí? Por eso yo creo que los entrenadores se enojan mucho cuando ven un jugador en una situación donde no va la rosca, elige la rosca, ¿sí? O cuando el arquero está metido abajo del arco, tirar un globo y el arquero prácticamente sin esfuerzo agarra la pelota y saca la contra, ¿sí? Porque esto, el recurso siempre es una respuesta a una situación, tanto del arquero como una situación del partido, ¿sí? Entonces, ¿cuándo usaría yo estos lanzamientos? Y, bueno, en situaciones, por ejemplo, la rosca, en situaciones de muy poco ángulo. Si yo tengo poco ángulo, entonces la verdad que salté cerrado, después vamos a ver por qué saltaría cerrado. Pero no, salté cerrado, ¿sí? ¿Por qué lanzaría una rosca? Y, bueno, porque si yo tiro frontal o esta cuestión de abrirme no me alcanza para pasar al arquero, bueno, entonces busco un lanzamiento que se aleje del arquero y que doble y que entre, ¿sí? Por supuesto, es muy complejo y no está al alcance de todos, ¿sí? Pero lo tenemos que practicar y lo tenemos que trabajar para que nos salga. El globo, ¿sí? ¿Cuándo lo usaría? Y, bueno, cuando yo al arquero le metí varios lanzamientos o el arquero por decisión propia, ¿sí? Decide salir a buscarnos para achicar ese ángulo. ¿Sí? Ustedes saben que el ángulo del lanzamiento es ese, son esas bicicrices que hay entre la pelota y los dos palos, ¿sí? Cuando el arquero más cerca nuestro está, menos ángulo de lanzamiento tengo. Por eso se adelanta en el penal, ¿sí? Entonces, cuando el arquero sale a buscarnos, entonces ahí es la situación para leer y soltar un globo, por ejemplo. No tiene sentido que yo tenga un globo si el arquero no sale. Porque el globo no tiene potencia. Entonces, primero que es muy fácil de leer porque es parabólico, ¿sí? Y segundo, es muy fácil de parar porque no tiene potencia. Entonces, si yo tiene un globo, realmente tiene que ser porque el arquero salió, abandonó el arco y nos vino a buscar, ¿sí? Ya les digo, porque quiere él, porque considera que puede tener más éxito o porque yo ya lo estoy volviendo loco. Entonces, sale a ver si puede hacer otra cosa. La contrarosca al extremo es bastante compleja, ¿sí? Es un lanzamiento que para mí es más moderno. También apareció el final a Juanino y decíamos, le sale muy bien. Y tiene que ver con esta situación de cuando yo saco de línea al arquero, ¿sí? O sea, yo salto y lo paso. Entonces, lo obligo al arquero a venir conmigo porque si no, le voy a meter al segundo. Entonces, ahí puedo usar un lanzamiento de contrarosca, ¿sí? O sea, traerlo, llevarlo hacia el segundo palo para jugar al corto. En vez de rectificar, como por ahí a Fede Pizarro se le sale perfecto el tema rectificado, podría jugar de contrarosca, ¿sí? Sabiendo que el arquero está viniendo conmigo, ¿sí? La tendida tiene la gran ventaja que es un lanzamiento. Los otros también son de engaño, pero este es yo con el cuerpo, ¿sí? Voy a marcar que voy a lanzar fuerte y ahí lo que voy a hacer es aflojar la muñeca. Yo cuando empecé a jugar, la muñeca se aflojaba para atrás. Ahora desde que apareció Gensheimer y Dibirov, ahora lo están manejando de costado también con este movimiento de que parece que va al segundo y meten ahí como un movimiento de rotación interna de la mano, ¿sí? Pero que ese lanzamiento es el que la pelota va como girando y pasa por arriba de la cabeza, ¿sí? O cerca de esta zona del arquero, nosotros buscamos qué es lo que buscamos, hacerle creer que voy a tirar muy fuerte para que el arquero marque o ponga una figura y ahí superarlo, ¿sí? La faja, yo no creo que ninguno de nosotros vaya a tirar una faja porque quiera, ¿sí? Aparte me parece que es muy difícil, pero sí, la faja se usa mucho en esas situaciones donde nosotros saltamos y nos tocan, nos contactan, nos pegan, ¿sí? Y quedamos rotados o inversos y tirar la faja por detrás de la espalda al primer palo es un buen recurso para conseguir el gol, ¿sí? Porque, digamos, igualmente tendría que ser penal, ¿no? Pero, bueno, si yo puedo de esa situación meter el gol, sería bueno volverlo con el gol y sería bueno que el defensor lo echen también, que es una cosa que no siempre sucede, ¿sí? Y la tendida globo es una combinación de estas dos cosas que yo les decía recién, que es un movimiento igual que la tendida, pero la pelota toma más parábola, ¿sí? Esto, este chico todavía de por venir sale perfecto. Fijar al arquero, ¿sí? Que salió, que abandonó, y soltar la pelota. Y la pelota no solo va con efecto, sino va con una parábola y se mete por detrás, por supuesto, ¿sí? Esto, chicos y chicas que están viendo esto, no hay otra alternativa que entrenarlo y entrenarlo mucho, ¿sí? Y al principio van a ver que no sale y no sale. Y, de hecho, hay algunos que, algunos de estos efectos no salen en toda la vida, nos vamos a retirar y no nos salieron. Y la única alternativa es ponerse en casa con tiempo y darle, y darle, y darle. Ahora, al final, les voy a dejar un videíto de Nodesbo, el pilote danés que enseña un poco a tirar la rosca, la gota rosca. Pero yo lo que les digo es que la única alternativa es ir al patio o al comedor y poner una botella, ¿sí? Y tratar de tirar a un lado y que la pelota doble, y que la pelota doble. Y una vez que, más o menos, en mi casa me sale, llegar temprano al club y correr el arco y darle, y darle, y darle, porque un poco volví a lo que les decía de la técnica específica. No siempre en el club tenemos tiempo de entrenar estas cosas. En el alto rendimiento o quizás en lugares donde esté mejor organizado y haya más tiempo, más volumen de entrenamiento, se puede. Y estoy seguro que, igualmente, muchos clubes le dan tiempo a esto, ¿sí? Pero estoy convencido de que si yo quiero mejorar esto y ser un jugador o una jugadora con recursos, lo tengo que trabajar por fuera de lo que es el club. O sea, en mi tiempo, en ese tiempo libre, entre comillas, yo tengo que ponerme con esto y darle, no hace falta ni siquiera que tenga una pelota de campo, puedo tener una pelota cualquiera. La condición, sí, para todo es poder agarrarla bien y, a partir de ahí, empezar a practicar estos recursos que me van a dar la alternativa de poder meter goles en situaciones que no son tan sencillas, ¿sí? Si yo solamente sé lanzar, como esto que les decía al principio, abriendo el brazo, va a llegar un momento donde me voy a encontrar limitado, ¿sí? Porque, obviamente, mis compañeros de entrenamiento, los rivales, van haciendo un pequeño estudio, ¿sí? Sin entrar en el análisis de video ni nada. Entonces, yo tengo que tener recursos, ¿sí? Tengo que tener recursos y, además, me parece que la posición del extremo es una posición donde se da mucho esta situación de finalización, de enfrentarse con el arquero, ¿sí? Inclusive, por ahí, más que en el pivote, porque el pivote a veces tiene otras responsabilidades en el ataque. Y el extremo en el handball este moderno, si bien se le pide ahora que haga un montón de cosas más, es un finalizador, digamos. Se caracteriza por ser un finalizador. Entonces, en esa situación de enfrentarnos al arquero o a la arquera, tenemos que tener este recurso. ¿Sí? Yo creo que el otro día Rocas decía, y yo coincido mucho con él, que un extremo tiene que tener por lo menos 3 lanzamientos, ¿sí? O basar su juego en 3 lanzamientos, ¿sí? 2 fuertes y un recurso. Y después de eso, empezar a crecer, ¿sí? Albert decía esto de que, bueno, no hace falta hacer Gensheimer, que Gensheimer tiene, parece el joystick de la play, que tiene un montón de botones, ¿sí? Pero, digamos, hay que, por lo menos, hay que tener uno de estos. Si tenemos 2, buenísimo. Y si tenemos 3, genial, ¿sí? Y, pero, básicamente, esta cuestión que le decía acá arriba, entender que es una situación de recurso para meter un gol. No implica ni que yo sea mejor, ni que sea bueno, ni que me aplaudan más, digamos, ¿sí? Es un recurso para conseguir un gol que le sirve a mi equipo para ganar el partido. Punto, ¿sí? Es más lindo y, bueno, sí, será más lindo. Pero eso lo podemos discutir y ya es una cuestión filosófica que no sé si tiene tanto que ver acá. Bueno, lo que nos quedó un poco afuera acá, que también me gustaría destacar, es el tema de la carrera previa. ¿Sí? Antes de, no sé si digo que querés empezar a pasar el video. Bien, está bien, vamos a ir. Entonces, vamos con el de la toma de decisión, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de toma de decisión, de táctica, digamos, la situación táctica del extremo, lo que tenemos que ver es, hay 2 situaciones donde el extremo toma decisiones tácticas, ¿sí? La primera, me parece a mí, es si toma o no toma el lanzamiento, ¿sí? O sea, elegir cuándo lanzar y cuándo no lanzar es una decisión de táctica individual, ¿sí? Yo creo que es importante que los extremos, ¿sí? Sepan desde qué lugar ellos tienen más posibilidad de meter el gol. O sea, desde qué lugar funciona bien su lanzamiento y de qué lugar son efectivos, ¿sí? Ese es el concepto. ¿Desde qué lugar soy efectivo yo? ¿A cuántos, digamos, a cuánta distancia es la línea de fondo, ¿sí? A 10 centímetros, bueno, soy buenísimo porque hay un espacio muy chiquito, ¿sí? De esta situación, bueno, yo acá soy efectivo, entonces, ¿ahí tomo o no tomo el lanzamiento? ¿Sí? Esa es la primera toma de decisión que me parece muy importante. Yo no puedo tirar todas las pelotas que me llegan, ¿sí? Yo tengo que tirar, tengo que tomar los lanzamientos que a mi equipo le sirvan, ¿sí? Porque yo estoy haciendo deporte colectivo. Entonces, la primera toma de decisión se basa en eso, ¿tomo o no tomo el lanzamiento? ¿Qué cosas pueden alterar esta situación? Bueno, yo creo que hay 2 factores que alteran esa toma de decisión. Uno, el marcador y el tiempo que quede, ¿sí? Si yo voy perdiendo por 3 goles y quedan 40 segundos, por ahí me la tengo que jugar de ahí. Porque por más que yo la saque, no sé si mi equipo va a tener muchas más chances para recortar esa diferencia que tenemos en ese marcador. Entonces, el resultado del partido influye. Y la otra situación que influye en que yo tenga que tomar o no un lanzamiento donde no soy tan efectivo, es en la situación de pasivo, ¿sí? Si tenemos pasivo y a mí justo me llega el último pase o agarré, no sé, se cayó la pelota y está la mano levantada y el árbitro ya está contando, tengo que jugar, mirá, y tengo que tirar ahí. Por eso es importante entrenar mucho, ¿sí? Y si bien yo sé de dónde soy efectivo y baso mi juego en eso, también tengo que trabajar en situaciones de poca angulación porque no siempre el otro equipo me va a permitir a mí lanzar desde donde soy bueno, ¿sí? De hecho, los equipos estos que enfrentan a buenos extremos se plantean esto. No dejemos que este jugador o esta jugadora tome lanzamientos desde acá porque acá nos mata. Entonces, tratan de cerrar al máximo. Por eso es muy importante esta toma de decisión, ¿sí? Entender cuándo me conviene y cuándo no me conviene lanzar y entender que a veces esa situación se puede ver alterada, ¿sí? Y yo tengo que ser capaz de resolverla, ¿sí? Y la otra toma de decisión, que esto me parece muy importante, sobre todo en la formación, ¿sí? Cuando yo soy menor o cadete o cadeta, ¿sí? Es a dónde voy a lanzar, ¿sí? De qué lanzamiento voy a utilizar. Yo creo que acá lo más importante, espero que todavía estén acá y no se hayan ido, es si llegan a este punto, nunca, pero nunca, pero nunca hay que ir con la decisión tomada. Hay que saltar a decir, bueno, voy a tirar al segundo palo abajo. Nunca. Eso es lo peor que nos puede pasar porque ahí lo que puede pasar es que yo tenga éxito, ¿sí? Que la pelota entre y que yo entre en un círculo vicioso de pensar que eso está bien. Siempre el lanzamiento tiene que ser consecuencia de la percepción, ¿sí? Consecuencia de la percepción. Yo tengo que ver qué está pasando y tengo que elegir. O sea, si yo tiro, yo lanzo a un lugar, es porque vi que ese lugar estaba libre. Después, puede ser que me haya equivocado en la percepción y el arquero me pare, o puede ser que el arquero haya dejado ese lugar y cierre, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene la fortuna de enfrentar a buenos arqueros como Juan Mar, como Leo Maciel, son arqueros que dejan un lugar para ir a buscar. Entonces, si vieron eso, en la jerga le decimos cazabobos, ¿sí? Ellos te dejan un lugar y van a buscar. Pero, bueno, ahí tenés un problema, ¿sí? Pero vos, por lo menos, estás decidiendo de acuerdo a lo que estás viendo, ¿sí? Entonces, en formativa, sobre todo, y si yo quiero ser un buen extremo, que no es mi caso, por supuesto, tengo que percibir y decidir, ¿sí? O sea, yo tengo que subir con esto que dijimos antes, del salto, del tiempo, la caída, y tengo que elegir un lugar para después finalizar. Yo no puedo decir, bueno, voy a tirar acá a ver si entra, porque esto no es jugar a la lotería, ¿sí? Obviamente que al principio eso es muy difícil, ¿sí? Y cuesta mucho, porque nuestro puesto es un puesto donde hay poca curación de lanzamiento. Es difícil, si vos sos diestro y te ponen a jugar al extremo derecho, ni te cuento, ¿sí? Porque te tenés que rectificar. Esta charla está más orientada a los zurdos de la derecha, a los diestros de la izquierda. Pero, bueno, el del diestro que rectifica es un mundo aparte. Pero sí, chicos y chicas, y los que nos están viendo, siempre, siempre, el lanzamiento tiene que ser motivo de algo que yo estoy viendo. Yo, si tiro entre las piernas es porque la queola levantó. No puedo ver si en ese momento justo se les ocurre separarla y la pelota pasa de caña. Esas son las dos situaciones de, hablando de la finalización, ¿no? Si el extremo sale en cruce o si se mete a circular, ahí hay un montón más de gines tácticas, ¿sí? Pero hablando específicamente de la finalización, podemos decir que el extremo toma ese tipo de decisiones en base a esto, en base a cuándo toma el lanzamiento, ¿sí? Si le conviene o no le conviene. ¿Sí? Y a dónde toma ese lanzamiento que decidió intervenir, ¿sí? Si le conviene si pasó al arquero, si no, si el arquero se movió, ¿sí? De movido igual, podemos estar de acuerdo que en general lo que nos conviene siempre es volar hacia el segundo palo, ¿no? Porque es una situación de poca angulación, entonces yo no puedo saltar recto y ver si el arquero se corre. Entonces, siempre vamos a ir. Y ahí la percepción se da como, bueno, si yo logro pasar al arquero, superarlo, volar, ¿sí? Ahí me va a quedar el segundo palo para lanzar. Y si yo logro con ese salto, lo que le decía antes de la contrarroja, que el arquero venga conmigo, sacarlo de línea, que es algo que él va a tratar de evitar, ¿sí? Ahí puedo volver al corto. Y esto también que hablábamos recién de los recursos. Si el arquero sale, pongo arriba. Si estoy muy cerrado, tirar una rosca. Todo eso tiene que responder a una cuestión de toma de decisión, ¿sí? O sea, yo veo qué está pasando y ejecuto, ¿sí? Obviamente, cuanto más se entrene, más recursos voy a tener. Esto es como una caja herramienta, ¿sí? Digamos, yo salto a tirar y de acuerdo a lo que encuentre, ¿sí? Voy a poder resolver. O sea, si el arquero me sale y yo no sé ni tirar un globo, ni tirar una tendida, ni tirar una rosca, y bueno, seguramente se la voy a pegar y me la va a tajar. Por eso es importante entrenar mucho, ¿sí? Y, ¿cómo se mejora esto? Vamos, les parece que vayamos viendo el video de las secantes y mientras vamos cerrando esto que les digo. ¿Cómo se mejora esto? Y bueno, lanzando, y lanzando mucho, ¿sí? Mucho tiempo. Y si yo puedo ir más temprano al globo, si puedo ir más temprano y tomar lanzamiento, lanzamiento, si el arquero es mi amigo o se copa quedándose un poquito más después, me parece que eso es importante. Cuanto más lanzamientos se tomen, ahí más puedo mejorar esta posición perceptiva, ¿sí? Si yo voy a ir a jugar un partido y voy a pretender meter muchos goles habiendo tirado la semana cinco o seis veces, es muy difícil, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo el tema este que les decíamos en el apartado anterior de las secantes, ¿sí? Fíjense cómo los extremos buscan con el tema este de volar la amplitud máxima, ¿sí? Del ángulo. Me parece que eso es lo que tenemos que ver. Y fíjense también cómo son efectivos en la caída, ¿sí? Cómo buscan volar, apoyar las manos y deslizarse. Y si ustedes se fijan, a veces muchas veces queda la marca de la transpiración, fíjense dónde termina cayendo y con respecto a dónde saltó y la cantidad de metros que gana, ¿sí? La angulación de lanzamiento. Por eso es tan importante el tema de las secantes. Hay jugadores que lo hacen muy bien. Ahí estamos viendo hay un serbio que se llama Darko Jukic que vuela, ¿sí? Literalmente vuela, se pone completamente horizontal y va a la caída y con eso gana un montón, ¿sí? Después van a ver que hay jugadores que de acuerdo a la situación hacen la secante o no. A mí me parece que eso es lo correcto. No creo que esté bien tirar siempre de secante. Creo que, digamos, si la situación te exige volar hacia el segundo palo, bueno, te tirás de secante. Ahora, si vos estás en una situación en que estás cómodo, no hace falta que caigas, ¿sí? Después también hay casos de jugadores que no caen nunca y son efectivos. Bueno, qué sé yo, no. Volvemos a lo de la excepción a la regla. Yo creo que el extremo lo debe dominar. Si domina a los dos mejor, si domina uno, bueno, y si no domina ninguno, debería por lo menos proponérselo, ¿sí? Después, si él decide, no, no me sale, no me gusta, no me siento cómodo. O igual meto los goles, ¿sí? Porque, bueno, digo, esta situación de la caída es importante en ese sentido, ¿sí? La secante, acuérdense, siempre recibir el peso con las manos, ¿sí? Recibir el peso con las manos y ahí pasar las manos hacia atrás y recién ahí apoyar el pecho, ¿sí? Obviamente esto tiene una metodología de trabajo que es muy parecida a los ejercicios de gimnasia, ¿sí? Se hacen primero con normas estrictas de seguridad porque, obviamente, tirarse al piso y caer de pechito no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, esto es lo que les dije, la refuerzo un poco ahora el tema. Siempre con supervisión de un profe, del entrenador y siempre con mecanismo de seguridad, colchoneta, colchón, ¿sí? Colchón de caída, foso, lo que quieran, ¿sí? O si no, también lo otro que es bueno para empezar es empezar arrodillado de abajo, ir buscando situaciones donde yo no venga tan arriba, ¿sí? Lo importante es no lastimarse. A ver, tenemos una pregunta. Juan y Laura nos dice si está mal tirar siempre con caída. Bueno, es un poco lo que decía recién, no está mal, ¿sí? Ahora, la caída no deja de ser un recurso técnico, digamos. Si vos hay una situación donde no te hace falta y caes igual, esa es una decisión tuya, digamos, ¿sí? Yo creo que depende de lo que amerite la situación. Si la situación te pide que vos hueles y caigas, está bien. Si vos querés caer igual, porque esto que te contaba Maxi, que rolás y volvés más rápido, también. Ahora, no creo que tenga una respuesta. Yo creo que hay que caer cuando la situación lo amerita, ¿sí? Pero es buena la pregunta. Bien. Bien. Justo acá tenemos Togni. Nos pregunta por la caída con Tony Morales, con la caída con Rolido. Justo vamos a poner el video ahora. Ahí Diego nos va. Nosotros vamos a empezar a ver el tema de la caída con Rolido. Como habíamos dicho al principio, lo que busca el extremo en esta situación es esto de ampliar, de girar, ¿sí? Y con esa rotación, en el momento de meter la pelota en el segundo palo, ahí quedó en una posición que es ideal para meter el hombro y rolar, ¿sí? Rolar, rodar. Los españoles se enteramos que le dicen la croqueta al Rolido ese, ¿sí? Lo importante de esto es absorber el impacto, ¿sí? Absorber el impacto prolongando lo más posible la situación de lanzamiento, ¿sí? Porque no es que se hace porque queda lindo. Se hace porque yo estoy prolongando, abriendo lo más que puedo, colaborando con la rotación del tronco, ¿sí? En esa situación me dejo caer, suelto la pelota, ¿sí? Primero fíjense que se apoyan los pies para absorber el impacto, ¿sí? No voy directo al hombro. Se apoya y el hombro actúa como apoyo simplemente. Si no, se golpea. Es como una superficie. Sobre el hombro se rola y ahí me caigo, ¿sí? Me levanto y me voy, ¿sí? Esto que yo les contaba que hace Maxi que hace muy bien de rolar y volver, ¿sí? Como un demonio. Pero si no, también puedo caer. Y también puedo no terminar de rodar y deslizarme, ¿sí? No sé si en el video tenemos alguna de que deslizan de espalda, pero van a ver que a veces lanzan y es como una secante invertida, ¿sí? Apoyan el hombro y caen. Pero, bueno, el video no tenemos, pero ahí en el tema de los rolíos está bastante claro, ¿sí? Fíjense que aparte no es excluyente, obviamente, un género. Las chicas y los varones lo hacen muy bien los dos. Y me parece que es un recurso técnico que sí es importante dominar, ¿sí? Porque hay situaciones que requieren esa ganancia de ángulo, ¿sí? Profunda y esa caída, ¿sí? Es muy importante. Bien, vamos ahora a ver un videíto sobre lo que hablábamos de los tiempos de lanzamiento. Ahí, Diego, con Pilo van a ver, es breve, ¿sí? Porque, como le decía, es el menos utilizado de lanzamientos que en primer tiempo, ¿sí? Este primer tiempo hablamos de ni bien el jugador empezó a subir por la jugadora el tema este de soltar la pelota, ¿sí? Van a ver ahí, Diego, ya, si querés poner el video ya, vamos. Van a ver cómo hay este jugador, el islandés Sigurso, me parece que es de los mejores del mundo en el tema este de lanzar en primer tiempo, ¿sí? Estamos hablando de un lanzamiento, ¿sí? Diviro también lo maneja muy bien, ¿sí? Diviro hace, bueno, hace todo bien, básicamente, pero en esto, si lo quieren ver. Bueno, y fíjense que ahora vamos a ver el del contraataque que yo les contaba cuando veía una placa, ¿sí? Fíjense que llega el contraataque y suelta la pelota prácticamente sin lanzar. Y ustedes me dicen, eh, pero tira re despacito. Pero, claro, le cambia tanto el tiempo que el arquero no espera ese lanzamiento, ¿sí? O sea, no es una cuestión que, no es una cuestión que Buona ahí lo está gastando o le apostó algo y le dice, che, mirá, te voy a meter un gol despacito, sino que llega a la situación del arquero que está esperando, que haga uno, dos, tres, que suba y que lo pase y entonces el arquero ahí ir a buscarlo, ver si hace una figura o le levanta la pierna y este ni vienta el tercer paso o cuando todavía no apoyó, suelta la pelota, ¿sí? Entonces, el arquero queda totalmente fuera de tiempo y desorientado, ¿sí? Así que me parece que es un poco esto de ganar el duelo, esta situación de finalización que yo le decía muchas veces, el extremo vive de enfrentarse con el arquero. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para ganar ese duelo, bienvenido sea. En este caso es el tema este de, en este caso es este tema, es cambiar el tiempo, ¿sí? Que el arquero no pueda leerme el lanzamiento. Yo ni bien empiezo, lanzo, ¿sí? Entonces, el arquero es muy difícil que tenga, a menos que tenga información previa o que yo ya lo haya hecho muchas veces, es muy difícil que espere ese tipo de lanzamiento. ¿Sí? El arquero generalmente espera el lanzamiento del segundo o en tercer tiempo, ¿sí? Es raro que haga una figura sobre la primera, sobre el primer tiempo del lanzamiento. Está bueno para trabajarlo. Me parece que es una buena alternativa para cambiar, sobre todo lo que decía cuando veíamos la placa, ¿sí? Si yo lancé varias veces en segundo tiempo, llegando arriba, por ahí, cuando estoy empezando, ese cambio es muy beneficioso. Es, ojo, también pasa que es un poco difícil en el tema de que, como es corto el recorrido, ¿sí? Yo corro el riesgo de impactar con el arquero. Pero, bueno, ahí tengo que ser muy rápido para percibir y ver dónde, el hueco para meter la pelota en el primer tiempo, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver también son lanzamientos en segundo tiempo, ¿sí? O sea, el segundo tiempo es un poco el lanzamiento más clásico, que aparece generalmente en los compilados de goles que vemos nosotros cuando nos gustan tanto, cuando termina un partido, se compila, es la situación donde el extremo, el jugador o la jugadora, por supuesto, llega al punto máximo de altura y antes de empezar a bajar, ahí se toma el lanzamiento, ¿sí? Yo creo que es el lanzamiento un poco más universal, el que más enseña, el que más se ve, ¿sí? Entonces, llegando ahí arriba, a mí me permite durante todo ese primer tiempo ir buscando información de dónde, mientras trato, obviamente, de pasar al arquero, de dónde tengo que lanzar y ahí arriba tomar la decisión, ¿sí? Y el tercer tiempo, que, bueno, están compilados junto con los goles del segundo también, ahí son un poco con los que les decía estos de Avaló, que es ya cuando se empieza a caer, es un poco más difícil, ¿sí? Se pierde un poco de potencia, pero se gana el tema de que se amplía al máximo el tiempo de la toma de decisión y la apertura del ángulo. Bien, Rodri nos pregunta, ¿cómo hacer para cambiar la lectura? Bueno, esto que decíamos recién, digamos, con el tema del tiempo. Si con la lectura te referís al tema del brazo, bueno, ahí tenés que modificar no solo el tiempo, sino el movimiento, ¿sí? Hay que tratar de no dar mucha información de lo que yo voy a hacer. Por eso yo decía, siempre tenemos que tratar de partir de esta situación de la pelota bien arriba y a partir de acá sacar un lanzamiento rápido, ¿sí? Violento. Digamos, si yo voy mostrando que voy a lanzar con la pelota abajo, es muy fácil de leer, ¿sí? Obviamente, esto es un duelo, ¿sí? El arquero que es lo que va a tratar de hacer y el arquero va a tratar de acompañarnos, cerrarnos el salto, de mirar bien que haga con el brazo y por eso ahí también, yo creo que, por ahí un poco la respuesta a tu pregunta, es el tema de la muñeca, ¿sí? Que la pelota no acompaña la mano. O sea, que si yo hago esto, finalice con la muñeca, ¿sí? Que la pelota pueda bajar, ¿sí? Que cambiar la altura de los lanzamientos. Si yo lanzo hacia, digamos, la mano va hacia arriba, meterle el muñecazo para que la pelota vaya abajo. Entonces, el arquero va a leer arriba y va a ir abajo o viceversa. Creo que ahí... No, por ahí mostrar esto, Diego, si se puede. Bueno, esto que yo decía de que la pelota no acompaña la trayectoria. O sea, si mi trayectoria es esta, recta, así, muñeca para que la mano siga pero la pelota vaya para abajo, ¿sí? O esto, estoy abriendo, voy acá, ¿sí? Lanzamiento, muñeca y la pelota va hacia arriba y la mano sigue acá. O sea, cambiar la altura de los lanzamientos, que es algo que nosotros también le pedimos a los primera línea, ¿sí? Digamos que de abajo para arriba y de arriba para abajo, en el extremo también es importante. Ahí la muñeca me parece que juega un papel fundamental. Volvemos al... Bien, ahí Fer nos pregunta sobre el rectificado. El rectificado es un lanzamiento que se utiliza para ir a buscar el palo corto, ¿sí? En el momento que yo superé al arquero y logré que el arquero o la arquera vengan conmigo, ¿sí? Esto es importante porque si yo salto, no intento pasar a la arquera o al arquero, ¿sí? No intento. Y voy a rectificar de una lo que va a pasar que el arquero no se va a mover y no hay espacio físico para que la pelota pase, ¿sí? Justamente se llama rectificado porque rectifico la posición, o sea, no sé si me están viendo ahora, Diego, porque está el video. Bueno, entonces yo voy acá, ¿sí? Voy a esta situación. Este es el arquero, yo lo paso. El arquero viene conmigo porque quiere pararme la pelota. Yo ahí rectifico, ¿sí? Rectifico mi movimiento y juego al palo corto. Es un gesto que el extremo sin duda tiene que dominar y que es muy importante, ¿sí? Es más fácil, ¿sí? Tirar al palo corto que tirar al palo largo. Pero lo que no se puede hacer seguramente es tirar al corto sin buscar el largo. No sé si me explico. O sea, no existe saltar cortito así, pero el arquero no se va a correr. Yo no me lo tengo que ganar eso. O sea, tengo que ir, saltar, abrirlo, pasarlo, ¿sí? Y después volver. Es más, te diría que en algunas situaciones lo que va a pasar es que le tenés que meter algunos goles al segundo para que él ya le quede eso en la cabeza y te venga a buscar. Y cuando sale de su línea, ahí yo rectifico y voy al primero, ¿sí? Pero sin duda, obviamente, es más fácil. Y es muy importante el tema del dominio. No es tan complejo como este gol que le mete Fed. Ahora sí, bueno, mientras vemos el compilado, no es tan difícil como ese gol que mete Fed en Guadalajara que hay que acostarse, digamos. Simplemente es esto de rectificar el movimiento con un movimiento del tronco, ¿sí? En el plano sagital, o sea, volver hacia el primer palo y lanzar duro ahí para conseguir el gol, ¿sí? Siempre, obviamente, lo que le decía, partimos de la base de que el arquero se corrió. Si el arquero no se corrió, lo voy a, como dice Hernán en la transmisión, lo voy a bollar y no voy a conseguir el gol. No sé si tenemos alguna pregunta o vamos a las que nos habían hecho, Diego. Bueno, nosotros, antes de pasar al tema de los ejercicios, nos habían hecho, cuando pusimos el flyer, nos habían aparecido algunas preguntas, ¿sí? Y las compilamos acá para responderlas en el vivo. Kiara nos preguntaba, ¿qué técnica recomendamos para la gente que no es de elite, sí? O sea, acá me parece que la respuesta que estamos buscando es esta, es, digamos, que no es que los recursos estos que vimos son solamente para los superjugadores, ¿sí? Obviamente que nosotros nos volvemos locos cuando vemos a Gensheimer que tiene esa rosca que dobla 90.000 grados, ¿sí? Pero el recurso, digamos, la técnica, yo tengo que buscar un lanzamiento que para mí sea efectivo, ¿sí? O sea, esto, todo lo que estamos hablando sirve para meter el gol, ¿sí? Si yo meto el gol, está bien. De hecho, había un extremo sueco cuando yo empecé a ver handball en VHS que saltaba así, saltaba, no sé, 3 centímetros. Y no erraba nunca, llamaba Eric Hayas. Y yo no entendía cómo era. Y, bueno, era la técnica de esta persona que adaptó y no erraba y no fallaba. O sea, yo creo que ahí la respuesta no es que yo te puedo decir, bueno, mira, tirá acá, vos vas a tener que buscar un lanzamiento que para vos sea efectivo. Yo creo que lo importante es que vos tengas 2 lanzamientos efectivos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner al palo largo abajo y al palo corto abajo, ¿sí? Entonces, que el arquero sepa que vos lo podés lastimar en 2 lugares y que, además, podás manejar un recurso. Entonces, no hace falta que tenga la rosca que tiene Divirov, sino que si vos sabés que podés elegir entre 2, ya al arquero le estás generando un problema. Después, Marina nos preguntaba distintas formas de saltar y de lanzar, que eso en el apartado no estaba. Por eso la elegimos. Es una pregunta muy buena, ¿sí? Nosotros podemos saltar con el pie contrario el lanzamiento, el salto clásico, ¿sí? Que para los diestros es la pierna izquierda y para los que somos surdos es la pierna derecha. Podemos saltar a contrapié, ¿sí? Que es una técnica un poquito más compleja que requiere que haya un cambio de rodillas en el aire, ¿sí? Que en algún momento nos da la ventaja de que nos aumenta un poquito ese salto porque ese cambio que tenemos que hacer, ¿sí? Es más difícil, pero si lo logramos dominar está bueno. Y también podemos saltar a 2 pies, ¿sí? Que es lo menos recomendable, pero si eso en situaciones de emergencia, qué sé yo, yo quedé pegado a la línea porque junté y pasé o agarré un rebote y me tengo que impulsar con los 2 pies juntos. Ahí parecido a lo que hacen los pobres de Beach Humble, esto de empujarse con los 2 barcos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, yo creo que las formas son con el pie contrario, que es lo más común, ¿sí? A contrapié y con los 2 pies juntos. Y después lo que también está bueno de ver es la carrera, de dónde iniciamos la carrera. Si iniciamos la carrera en lo que le decimos el cajón, en el córner, donde se juntan la línea lateral con la línea de fondo, ¿sí? Tenemos una buena carrera para ampliar. Y si por alguna circunstancia del juego, porque junté y pasé o me dolaron el pase, me toca salir desde donde se junta la punteada y la lateral, ¿sí? Ahí la carrera es más semicircular, ¿sí? Y lo que buscamos ahí es esquivar al exterior, al jugador número 1, pero con esa semicircular, digamos, para después saltar y volar al segundo palo. Eso es un poquito más difícil. Bien, Marco nos preguntaba ejercicios para mejorar el potencial del lanzamiento, que ahora lo vamos a ver. Y hay un chico acá que se llama Sebastián Simonet, que parece que empezó a jugar hace poco, que nos preguntaba, ¿cómo hace Juanín para meter tantos goles si no salta nada? Bueno, yo creo que el secreto primero de Juanín tiene una muñeca prodigiosa. O sea, esa muñeca puede tirar lo que quiera. Y, además, es un jugador que domina muy bien el tema de las caídas. Entonces, yo creo que lo que él no hace con el salto lo compensa con la muñeca y con las caídas. Bueno, ahora Diego nos va a poner el video este del entrenamiento. Vamos a arrancar con el de Nodesbo, ¿sí? Que ahí Nodesbo nos explica cómo lanzar la rosca. Fíjense que él habla de fijar al arquero arriba. Eso es lo realmente complejo. Fijar al arquero arriba y bajar la pelota sin que se nos caiga. Eso requiere muy buena aprehensión, ¿sí? El jugador marca arriba y tiene que bajar la pelota para envolverla, ¿sí? La tiene que envolver hacia adentro del antebrazo. Tiene que hacer como si la envolviera con la mano y una vez que la tiene envuelta, tiene que desenroscar, ¿sí? Así, digamos, rotación externa para eso es lo que va a hacer girar la pelota y lo que va a lograr que pique y que se meta, ¿sí? Pero yo creo que ahí lo más complejo es pasarte la situación de arriba abajo, ¿sí? Eso requiere mucha potencia en la aprehensión y buena musculatura del hombro, ¿sí? Y después esto de, bueno, acá él la mete en la tribuna, sé que no tiene tantos inconvenientes. Hay un chico que juega en Ballester que se llama Altenbach, Pocho, que tira la rosca perfecta. Y esta chica Camila Bonasola de la Garra también tira la rosca. Fíjense, ellos tienen un movimiento de envolver la pelota maravilloso. Si meten la pelota bien adentro, le meten los dedos todo casi hasta el hombro y ahí sacan para afuera y la pelota agarra un efecto. Yo cuanto más produzca ese movimiento, más efecto le puedo dar, ¿sí? Porque acá lo interesante es que la pelota salga girando rápido para que pique y que entre. Bien, y vamos a ver acá un video que se repite porque nos costó un poco encontrarlo, ¿sí? Que este ejercicio que hace Sigurdsson acá habla de lo que yo les contaba del gesto específico de abrir el brazo y meter la pelota en el arco. Fíjense que Sigurdsson se para en la línea de gol, ¿sí? O sea, él no tiene ángulo de lanzamiento y lo que hace es, con el tronco, con el hombro, con la cadera, meter un movimiento, abrir bien el brazo, finalizar con la muñeca para que la pelota entre, ¿sí? Si Sigurdsson tirara, si Sigurdsson tirara para donde está, si lanzara derecho, la pelota se iría al otro lateral. Eso estamos de acuerdo. Entonces, Sigurdsson lo que hace es, mete un movimiento de rotación, ¿sí? Mete el hombro, mete el codo y finaliza con la muñeca, ¿sí? De afuera para adentro, ¿sí? Para que la pelota vaya adentro del arco. Eso, imagínense que si él lo puede hacer parado sobre la línea, ¿sí? Si a eso le sumamos el salto, va a tener mucha más posibilidad de éxito. Ese ejercicio, que ustedes, eso pueden ir temprano y hacerlo, se los recomiendo, eso van a mejorar un montón con el tema del movimiento específico del brazo. También se puede hacer sentado, ¿sí? Si no tiene esas pelotas, bueno, que se hace yo, perdón, yo hago en el gimnasio en una silla, ¿sí? Bueno, un banco que no tenga respaldo para no chocarse, ¿sí? Yo sentado ahí sobre la línea, un poquito más adentro, ¿sí? Porque él ahí tiró un misil, tiró muy fuerte, ¿sí? Yo no, yo sí tiro de ahí, no llevo el arco. ¿Sí? Este tema de la rotación y practicar el tema de meter la pelota en una situación de no hay ángulo. Entonces, yo a eso, cuando le sumo la carrera, el salto, el vuelo, la caída, voy a tener muchas más posibilidades de tener éxito. Bueno, Tommy Morales de vuelta nos hace una buena pregunta, es si la conexión entre el extremo y el pivote, cuando el extremo tiene poco ángulo, es recomendable, yo diría que sí, ¿sí? Es un gran recurso para no tomar un lanzamiento que puede tener poca posibilidad de ser gol, entonces ahí jugamos con el pivote. Yo creo que tiene que estar previamente, por lo menos le tenés que avisar que en esa situación se la vas a pasar, porque si de la nada se la das, y es una cosa que obviamente no se puede hacer más de una vez por tiempo, creo, porque yo creo que los defensores, si le metés más de un pase por tiempo, el entrenador le gira así la cabeza con el exorcista y se vuelve loco. Pero sin duda, sin duda es una gran respuesta. Los extremos ahora, los extremos están haciendo también lo de tirarlo al otro extremo, se puede hacer un pase extremo extremo, tirar un fly, ya más complicado el pivote, me parece una buena solución y una alternativa para no tirar cerrados, si yo veo que estoy errando. Bueno, ya no estamos por quedar sin tiempo acá en el Zoom, espero que la hayan pasado bien. Yo le agradezco en primer lugar a Diego, que hizo posible, en base a la tecnología y en su conocimiento, esto, para mí es imposible. A ustedes, obviamente, por estar ahí, por la retribución y el afecto que nos, este afecto que nos dan siempre en las redes. Entonces, esto va a quedar igual en el, en la cuenta de Instagram queda, nosotros igual Diego lo está grabando y si, bueno, si alguien llegara a creerlo con el material, obviamente estamos súper contentos y complacidos de compartirlo. Espero que le vayan disfrutado, la verdad que a nosotros nos gustó mucho hacerlo. Tenemos previstas, tenemos previstas en algunas más, nos vamos a despedir con este aplauso que hacemos a las 9 siempre los médicos, cuídense, quédense en casa y gracias por estar con Pasión Jambor. Salud.